El torero mexicano Antonio Romero sufrió una grave cornada, de aproximadamente 30 centímetros, 11.8 pulgadas, en el recto este domingo cuando se encontraba toreando en la Plaza México de la capital mexicana. En una comparecencia ante medios, el médico Rafael Vázquez Bayod, quien atendió al torero tras el incidente, afirmó que la cornada es muy grave, muy seria, una lesión muy, muy severa en la región anorrectal. Una cornada de muchísima energía que destroza completamente el esfínter anal y lesiona de manera muy grave el recto. El médico explicó que fue necesaria una cirugía para el control de daños ante la profundidad de la cornada. Vázquez indicó que primeramente tuvieron que controlar la hemorragia para poder salvarle la vida y posteriormente hacerle una revisión del abdomen dado que ahora no puede tener un paso normal hacia el recto y el ano. Tauro Plaza México desea una pronta recuperación a Antonio Romero, quien mostró carácter y almohadilla sed de triunfo en el ruedo Almohadilla Fuerza Antonio Romero. Es una cornada grave y profunda aproximadamente de 30 centímetros. En este momento lo operaremos en el hospital, pero si trae destrozos importantes, señaló Felipe Sánchez, paramédico del equipo del doctor Rafael Vázquez Bayod, citado por Zócalo, al recibirlo en el centro.